Estas son las noches bachateras y salseras de allí, de sucesión Caribú, en Chá 3. Una sala para más de 600 personas bailando cómodamente, la sala más grande de Madrid, y aquí tenemos a nuestro DJ Mauro. No olvidar que cuando vengan aquí a la sala Chá 3, la sesión Caribú, decir en puerta, lista Hugo, para descuento, promociones, cumples, botellas, reserva de mesas, al 678-310618. Lista Hugo, para tu descuento, en puerta. Impresionante. Te esperamos, aquí en la Plaza San Paul de Mar, número 1, Metro Príncipe Pío, servicio de aparcacoche gratis.